Así es como él sale de la casa, ¿verdad? Él viene con su bastoncito. Sí, gracias, tan lindo. Viene él con su bastoncito, ¿verdad? Porque ya le dije, le voy a llevar a cortarse el pelito. Que está muy peludito y... Y miren que la playera que viene, quedó tan lindo él. Qué bien le quedó su playerita al abuelito. Ay, amigos, disculpen si tiembla mi mano. Lo que pasa es que me quedó adolorido un poco los brazos. Pero, gracias a Dios, aquí sigo luchando, batallando. Porque hay que cumplir también con el trabajo, ¿verdad? Tenemos que aprender, como le he dicho yo a mi jefe. Tengo una responsabilidad de trabajo y lo tengo que cumplir. Pero, gracias a Dios, llegamos sin ninguna novedad con el henchido. Porque está muy retirada de donde nosotros vivimos. Bendito Dios, llegué sin ninguna novedad. Porque la verdad es que él necesita un cortecito de cabello. Ahorita lo voy a llevar yo a cortar. Para que él se ve bien guapo. Allá viene mi modelo. Mi modelo favorito. Ay, amigos, allá viene. Don Lenchito. No se quiso venir en moto, ¿saben por qué? Tiene miedo. Yo le dije, vámonos en moto. No quiso. Dice que tiene miedo. Pero, gracias a Dios, camina todavía. Bendito Dios que todavía aguanta caminar. O sea, a ver qué le invitamos. Él ya, ya está llegando. ¿Verdad? Ya está, ya está llegando. No se preocupen aquí bien. Vamos, Lenchito. Cuidado el camino. Cuidado su camino. Aquí no hay cerca. No hay cerca barberos aquí. Está hasta la capilla. Está lejos, entonces. Ajá. Va, entonces siga, pues. No tenga pena. Cuidado ahí. Váese por toda la orilla. Yo lo voy a llevar. Vamos, vamos. Vamos. No tenga pena. Yo voy con usted. Voy a entrar a Don Lenchito porque creo que se me perdió. Cállense. Da risa. Porque pobrecito. Se extravió. Pero. Ay, no, no. Sé qué está haciendo. No. Pues. Está Don Lenchito. Lo van a dejar como un modelo. ¿Está nervioso? No. Espera su primera cita. No le hecha. ¿No está nervioso? Le van a quitar los colochos. ¿Quiere que le quiten sus colochos? No. Debes de echarles. Yo creo que tiene miedo. La verdad es que no. Sirve porque le da. Está enredado. Está enredado, ¿verdad? Y es que lo tiene algo suave. Yo se lo estaba tocando. Así se veía suave. Sí, va. Verdad. Y todavía se veía el colochos. No. 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 Se lo están peinando. Porque a ley. Vieron tan enredado. Le hecha. Le hecha no se peinó. Lo bañé. Lo bañé. Lo bañé a bañar. No quiso. Dice que ya se bañó. Es mal creado. Yo creo que es mentira. Sí, está enredado a su pelo. Pobre. Si cortan de lejos, no se preocupen. Del suelo no pase. Ay, vení mi brazo. Está enredadísimo su pelo en el hecho. No se venía el lecho. Dios mío. Imagínate cuánto tiempo sin beber se peinó el lecho. Es el pelo en el hecho. Sí, sí, sí. Dios mío. Es el pelo en el hecho. 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 Lo que es increíble. Lo que acabamos de vivir. Lo que ha tenido. No se sabe pasar. No se puede engodear. No se puede. No se puede. No se puede. Se le fueron los colochos Pero si estaban colochos Bueno, no era coloche Está asustada No se menee, tranquilo No se menee, tranquilo Vamos Jairo, vamos Jairo Ay Le sirven a quitar mucho, verdad? No Ajá, para que le tire su estilito No, queda puro calvito Muy ralito su pelito de enzim Ajá Vamos Jairo, vamos Jairo, vamos Jairo, vamos Jairo Vamos Jairo, vamos Jairo, vamos Jairo, vamos Jairo Jairo, vamos Jairo, vamos Jairo Jairo, vamos Jairo, vamos Jairo Jairo, vamos Jairo, vamos Jairo, vamos Jairo Jairo, vamos Jairo, vamos Jairo, vamos Jairo Jairo, vamos 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 J no se peina, no se peina, que no? ah, está bueno, aborran peine aborran peine, voy a volver chico, chico ¿cuánto tiempo no se había quitado el pelo? 6 meses ¿ah? 6 meses por eso ya estaba grande cambia bastante